Música Yo siempre que vengo a un teatro así con tantos años Tanta historia como puede ser también el Florencio Sánchez en Paysandú Que también es municipal Y ahora está cerrado, es una pena Por un lado cuando pisamos estas tablas No sé si habrán cambiado el escenario, seguramente sí No importa, la energía que tiene cada teatro La ha formado cada uno que ha pasado por ahí Los artistas y la gente Entonces es como que cada uno se embebe Un poco de los fantasmas de cada teatro Ustedes a veces no son conscientes de todo lo que sucede Con ustedes, con el público Y yo realmente estoy, ahora estoy en mi salsa Porque realmente solo en Cuba tenía yo este nivel de arrubio Y después otra cosa súper importante Que yo creo que un teatro municipal tiene que estar activo Tiene que poder ofrecer espectáculos accesibles Que la gente pueda pagar una entrada para ver espectáculos de calidad Creo que ese es el rol Una sociedad sin teatros Es como una ciudad sin plazas Sin vida Esta es una canción, no sé, para mí Escucho Tentempié, que es de mis días favoritas Y cuando la escucho y te lo duro Llega un momento en que la voy a cantar El pedazo que yo canto es esa canción Y cuando la voy a cantar Se me traba en la garganta Porque me hace sentir bien Y a mí también A mí lo que me se me traba a veces también Es que yo quiero meterle swing Y acompañar a Yusa Con esa energía Ese sabor que tiene Ese swing Y me tiro unos pasos y todo Y la miro que dos por tres me mira Y se tienta de la risa Me dice, ¿qué está haciendo? Pero la verdad que yo a veces Te juro que me olvido Que estoy en el escenario Este codo compró Me voy a acordar siempre de Bahía Blanca Porque cada vez que me apoyo en este codo Y me duele Digo, ay, Bahía Blanca Hay una escalera trasera Que es con mármol de Ana Prada No es más de Carrara Todo con A Bueno, mármol de Ana Prada Porque venía entrando un día con lluvia Por suerte no traía la guitarra Traía un bolso así con rueditas Y me resbalé Y dice, uh, un blooper total Y que ahí me apoyé con Bueno, con algunas otras partes Y además con el codo Que me quedó Esto despegadito para siempre Así que siempre llevaría Bahía Blanca En mi codazón En mi codazón Todo lo que pasa Que suben a mi suelo Para ti Si alguien no sale en la calle También me quiere sonar Tantas veces he querido andar Los sueños a la realidad Será Que juego es mucho más Disculpenme, eh Yo interrumpo este espectáculo Así de una Porque hablé con el muchacho Que iba a dar Unas cosas Que estaba con el hermano Por ahí Bueno, no importa La cuestión es que me permitió Y dijo, sí, vas, vas Y son cinco minutos Nada más Hablé con el muchacho Este director de Cedro También le dije, vas Si es un vecino Vas, vas Cinco minutos Para contarles Algo importante Que me pasó esta semana Y nosotros Nosotros arrancamos Trabajando juntos Teníamos menos de 20 años Y empezamos Haciendo teatro juntos Y empezamos Teniendo una compañía De teatro callejero Que se llamaba Circo Sicuta Y ahí empezamos A trabajar Y a tener nuestras Primeras experiencias Con público Por toda la provincia De Buenos Aires Viajamos al sur Era un espectáculo callejero Era de circo Y ahí estábamos juntos Después Porque yo me fui a trabajar Otras compañías Y él se fue a hacer Otras cosas Otros teatros Entonces ahí nos separamos Y recién ahora Nos volvemos a encontrar En este proyecto Que es esto De unir los dos Unipersonales Que la gente venga A ver dos unipersonales De la misma sangre Que somos hermanos Basi Y la particularidad Que tiene Es que al ser Dos espectáculos De humor No son De la misma clase De humor Son realmente De tipos Muy diferentes De humor De hecho Los espectáculos Son muy diferentes Entre sí Y eso Es una de las cosas Más interesantes Poder mostrar Un abanico Bastante grande De lo que tiene que ver Con humor Con comedia física Y con dramaturgia Porque los espectáculos Están escritos De maneras Completamente distintas También Bueno El espectáculo Se llama El Eterno Es la vida De un personaje Que está encerrado En su casa Y que quiere Que sueña Con ser un gran artista Entonces En esos sueños Divaga Y va pasando Por distintas Manifestaciones De arte De arte Como la poesía La música En un momento Es un gran director De orquesta Pasa por el circo Entonces todo el tiempo Divaga con eso Y con ese sueño Y ese anhelo De ser un gran artista Pero tiene Un problema Que es Que todo el tiempo Él se lo niega Se lo niega Se lo niega Dice No, yo no voy a poder Esto no es para mí Yo la verdad Que no creo Que pueda hacerlo Entonces es esa Lucha constante Del artista En querer Ser Y querer triunfar Y esa lucha Contra uno mismo Y ese no Que uno pone No, no voy a poder No, no voy a poder Mi espectáculo se llama Solo Y lo que termina Gestándose Es un abanico De muchos personajes Diferentes Que pueblan Todas las posibilidades Que tengo Expresivas Físicas Arriba de un escenario Y lo hago Con distintos personajes Tengo Un conejo Por ejemplo Tengo un oso Hay un monstruo Blanco Que es difícil De identificar Hay un astronauta Y lo que me permite A mí Es tener un abanico De energías distintas Por las que voy transitando Obviamente Siempre soy yo Y este es como Mi mundo imaginario Yo estoy feliz Yo ya Es la segunda Segunda vez Que estoy haciendo esto El eterno En esta sala Y la verdad Que estoy feliz Es una sala increíble Y siendo que este teatro Cumple 100 años Que forma parte De la historia Del teatro argentino Y de alguna manera Estando Con mi espectáculo Acá Siento que estoy formando Parte De la historia Del teatro argentino Y sí Me llena de orgullo Claro que sí Creo que soy parte De esa lucha De los artistas En pos de sostener Un teatro argentino Vivo Y tan hermoso Como cuenta Esta sala Que nos permite Hacer tantas cosas Realmente Y que es tan accesible Sí, sí Eternamente agradecido Y que es tan hermoso 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 ¡Suscríbete al canal!